Música Tengo que volver mañana y voy a estar como una semana afuera Cuando vuelva no quiero ir al basural de nuevo La verdad es que el origen de este proyecto tenía que ver con una reflexión que yo venía meditando hace bastante tiempo que tenía que ver con esta relación arquetípica y muy antropológica y muy fundacional de un padre con un hijo Yo sentía que ahí había un elemento muy chileno y muy latinoamericano también en términos de construir la figura masculina y patriarcal intermitente o fantasmagórica o ausente derechamente Aló ¿Qué hueá? En la comuna de Santiago Carabineros da con las primeras pericias para hallar a los responsables Vamos con Luis Marambio, ¿quién se refiere? Cualquier hueá tenemos que ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir Ah, buena mía, pucuá Concha Uno ve la violencia real, doméstica, cotidiana Cuando uno se reconoce en esa violencia Me parece que es más fuerte, más doloroso Y las noticias y la prensa está plagada de eso Y un poco yo hago eco de eso De mirar y darme cuenta que Que lo terrible, por ejemplo, del crimen que ocurrió en Chile Pero que también ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, en diferentes lugares del mundo Tiene que ver con pares que se matan Y eso es más fuerte, es más doloroso Es como el fracaso del pueblo No tiene que ver con un sentido del espectáculo Como plantean las películas americanas Tiene que ver con algo que podemos padecer O que podemos hacer nosotros O nuestro vecino O alguien cercano Entonces también es una reflexión sobre eso Sobre también Como la violencia En esta lógica de la banalización Se convierte en un elemento que se viraliza por internet Y consumimos violencia Y también finalmente la generamos No te metas con mi cabrón chico Chuchito madre ¿Ese me dio con su hijo? ¿Y qué soy yo? ¿Ha tenido algún problema con algún vecino últimamente? No, ninguno ¿Qué pasa si yo? Los pocos nos pillan, culiado ¿Qué? No, 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 no En el escenario Tenemos al ganador Es